Hola maestras y maestros, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de algo que quizás ya han visto, que es el Boletín 15, donde encabezan Esteban Moctezuma Barragán y la maestra Delfina Gómez Álvarez la primera conversación magisterial 2021. Aquí está la fotografía, esta es información del día 20 de enero y que nos comparten en esta información. Las conversaciones magisteriales son un canal de un diálogo fundamental para el desarrollo de la labor educativa, Esteban Moctezuma Barragán. En este diálogo hubo un encuentro pero ese encuentro fue con más de 8 mil supervisores y supervisoras de 16 estados de nuestro país y fue de manera virtual donde la información más importante o al menos yo consideré importante, igual tú puedes leerlo de manera completa la tengo subrayada y te la voy a platicar y leer de cierta manera. Son conversaciones magisteriales que marcan como un canal de diálogo fundamental para el desarrollo de la labor educativa. En este caso fue con supervisores escolares. Aquí están los estados que participaron en esta plática. Entonces, el aún secretario de Educación convocó a estos participantes y los invita a que den un esfuerzo adicional para fortalecer los contenidos y superar las etapas de la estrategia Aprende en Casa. Cada etapa de Aprende en Casa y llevar el máximo logro de los aprendizajes posibles. También, algo que inclusive puse en la miniatura del video, el regreso a clases presenciales será seguro y de manera gradual, siempre y cuando se garantice que el semáforo se va a mantener de color, en este caso verde. ¿Qué más hablaron? Reiteran que la Secretaría de Educación Pública es fundamental. Las opiniones de los participantes, las sugerencias, las observaciones, en este caso que fueron supervisoras y supervisores para que sigan fluyendo hacia las autoridades educativas. También agregó el secretario de Educación, a un secretario repitiendo, que es necesario recordar que el lugar que hoy ocupa el magisterio, en la opinión de la sociedad mexicana, ha mejorado. ¿De acuerdo a qué? Se han medido 10, en este caso, 10 diferentes profesiones, entre ellas la labor docente que ocupa el primer lugar ante la sociedad. Esto no ocurría en el 2018 cuando estaba desprestigiada la labor docente. Este año 2021 será un año de retos. Destacó que México también es un ejemplo para el mundo, en este caso en la educación a distancia, por lo que varios países solicitan estas orientaciones metodológicas para implementar este tipo de educación, que ha sido televisada. También en estas conversaciones magisteriales se trata de dar continuidad a las dinámicas implementadas en los foros de consulta del Acuerdo Nacional, que viene trabajando desde el 2018. Y ya como para finalizar, Esteban Moctezuma afirmó que la educación no va a volver a ser la misma, que ya cambió, ya tuvo su cambio. También, ¿qué más podemos encontrar? Que la nueva perspectiva de la escuela mexicana es una educación donde la responsabilidad es compartida entre autoridades, maestras, maestros y padres de familia. Este, ¿qué más? Cómo la pandemia obligó a la programación y el desarrollo de más de 5.000 programas de televisión. Estos eslogan que ya hemos escuchado, los programas de educación. Y en su parte, la maestra Delfina Gómez Álvarez, también hablan de ella como la primer secretaria que viene del magisterio con vocación y formación normalista. Aquí, miren, les voy a leer esto, por ejemplo. Quiero expresarles algo muy importante para mí. La experiencia de haber trabajado con y para ustedes es la más importante y provechosa de mi vida. Por eso les quiero dar las gracias y un saludo de corazón, concluyó el actual secretario de educación. Por su parte, la próxima titular, la próxima secretaria de educación pública, habla que este tipo de acercamientos permiten escuchar las voces de las maestras y los maestros. Por lo tanto, agregó que permite tener un diagnóstico de lo que se está trabajando con la intención de fortalecer acciones, continuar con trabajos, conseguir objetivos que también se buscan desde la presidencia de la República. Indicó que hay ejes en los que se debe de trabajar y es precisamente el de las maestras y los maestros, ya que se les preocupa o le preocupamos mucho al presidente de la República y se ha fortalecido o nos han fortalecido a través de actualización, capacitación y formación. Aquí es donde a lo mejor no entro yo muy de acuerdo en eso, ya que la actualización, capacitación y formación en los últimos, bueno, en este último año ha sido constantemente a través de webinars, de muchos cursos. Creo que no es la estrategia correcta. Creo que allí a lo mejor entrando a lo que dice el actual secretario, una educación mixta presencial y con algo de virtualidad puede funcionar mejor y también no en este sentido de que avienten de manera masiva tanta formación, sino un poco más estratégica esa formación, al menos es mi opinión. Pero bueno, siguiendo, Delfina Gómez Álvarez habla que por la dinámica de la pedagogía, la práctica educativa tiene que irse adaptando y adecuando a lo que se está viviendo. Es decir, una adaptación de la práctica docente conforme a las situaciones que se viven en la pandemia y que se están viviendo. Se congratuló, además de que se estén viendo, aparte de contenidos ya muy tradicionales o muy que ya conocemos, también se congratula de esta parte humana a la Secretaría de Educación. Y señaló que un tercer factor deberá ser la infraestructura y que es un reto que se debe mejorar a través del programa La Escuela es Nuestra. Técnicamente parece que es una despedida del secretario a los aún supervisores. Bueno, a los supervisores más bien, del aún secretario a los supervisores. Ya comienza a hablar la maestra delfina. Bueno, al menos aquí lo tenemos en texto. Los supervisores lo vieron de manera directa, pero aquí está la información de este boletín. Rescatable, así de resumen rápido. El regreso a clase será presencial, será seguro y gradual. La parte de reiterar la comunicación que se nos ha estado preparando, reconocer que es un año de retos, que nos debemos de adaptar. Claro está, creo que nos debemos de adaptar, pero también la secretaría nos debe dar las herramientas para yo tener esta capacidad de adaptación y de mejora. Entonces te dejo algunos vídeos sugeridos como siempre, aquí unas miniaturas. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete y todo eso que tú ya sabes, déjame tus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Te mando un abrazo a la distancia y todas las mejores vibras de este mundo. Adiós y cuídate mucho. ¡Gracias!